Hola, mi querida Carol, ¿cómo estás? Mira dónde estoy, en el malecón de Santo Domingo, capital de República Dominicana, disfrutando de esta suave brisa. Mira qué mar más hermoso nos regala Dios el día de hoy. Y te voy a llevar a ti y a todos mis amigos de Entacones TV a conocer una provincia en la línea noroeste de República Dominicana, Monte Cristi. Allí conoceremos, visitamos parte de sus atractivos turísticos. Espero que lo disfruten al igual que nosotros. Acompáñame. Este fin de semana tomamos carretera hacia la línea noroeste 277 kilómetros. Desde Santo Domingo, cuatro horas y 30 minutos de trayecto para visitar parte de los atractivos turísticos de Monte Cristi. Como siempre, acompañado de la familia, porque ese es nuestro concepto en tu familia. Mis niñas, ¿dónde están? Así. Nuestros compañeros de viaje nunca se quedan. Señores, qué trayecto más hermoso. Toda la línea noroeste, ahora mismo por Santiago, cruzando lo que es la cinta y la acción. La primera parada la hicimos en la mina de Sal Marina, una de las principales del país. Luego nos hospedamos en un hotel frente a la playa en las cosas de la provincia con vistas al morro, uno de los principales lugares emblemáticos de Monte Cristi. Allí disfrutamos de un espectacular atardecer. las noches en esta zona del malecón de Monte Cristi están llenas de música y ambiente. Se convierte en un lugar idóneo para encuentros bohemios para los visitantes y residentes. Pero pongámosle un poco más de emoción a nuestro turifamilia. Después de contemplar el hermoso amanecer, tomamos camino hasta el embarcadero para iniciar nuestro tours. Nos dispusimos a realizar el tours en una lancha rápida hasta esos lugares que usted también debe conocer. Nuestra travesía. Estamos muy emocionados. Alrededor de cinco kilómetros por los manglares de los caños. Simplemente espectacular para luego tomar mar abierto. Ay, qué belleza. Y desde nuestro recorrido por todos los manglares. Miren, qué cosa más espectacular. Nuestro primer destino, la plataforma ecoturística. Ubicado en uno de los caños de los manglares de Monte Cristi, aquí disfrutamos de un baño en sus aguas frescas y cristalinas. Vamos a hacer el toque. Seguimos hasta la piscina natural, un baño entre los manglares que caracteriza este trayecto. Continuamos hasta la isla Cabra, no sin antes pasar por los hermosos zapatos de piedra en medio del océano de las playas de Monte Cristi. Simplemente impresionantes. Nuestro recorrido finalizó en la isla Cabra, aprovechada por sus visitantes para hacer camping y disfrutar de la hermosa vista. Y tras un día lleno de emociones, nos planificamos para el día siguiente visitar el morro, un monumento natural costero de forma de camello acostado, con una altura que supera los 240 metros. El morro forma parte del Parque Nacional de Monte Cristi, uno de los principales parques nacionales del país, que se extiende desde la frontera de Haití a Punta Rusia. La enorme meseta presenta abundante vegetación de bosques secos subtropical y proporciona un hábitat para muchas especies endémicas de plantas y animales. La playa El Morro está localizada en el lado noroeste de la maceta y se destaca por su arena de color marrón y oleajes fuertes. Mi querida Carol y amigos en Tacones, te voy a decirles que este reportaje fue de los lugares que más disfruté junto a mi familia. Te invito cuando visites República Dominicana, no te pierdas conocer la línea noroeste de la provincia de Monte Cristi. Carol será hasta la próxima semana cuando los llevaré a conocer otro rinconcito de Quisqueya la Bella. Hasta la próxima.